El raviol Puta si, le dieron de tomar una huevada y empezó a botar los ravioles enteros de la nariz enteros, así, cuadrados cuadrados enteros, eso es lo que no me explico porque si ya los ha comido los ha digerido y ya están rotos como salen enteros y de ese huequito como sale entero el raviol, grandazo, era como... es una nariz de papa es de ese huevo una mierdaza de nariz huevo porque... parecían canelones huevo jajaja ay mira una bodega el árbol de mundial un árbol de mundial y su respectivo paquetón bien carajo ya tenemos el árbol árbol del mundial huele a nuevo una 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 ¡México! ¡VIVAN LOS TACOOOOOOOS! ¡Oh! ¡Brillante! ¿Qué es esto? ¡Quéo! ¡Quéo! ¡Mira! ¡Tiene video! ¿Cómo que tiene video? ¡Oh! ¡Brillante Cristiano Ronaldo! ¡Con video! A ver, a ver, hay que probar ¡Míralo! ¡Cómo corre! ¡Hijo de puta! ¡Hoy va a salir más dibujitas! ¡Ya! ¡Oh! ¡Un argentino y brilloso! ¿Qué es? ¡Oh! ¡Es el narizón de Messi! ¡Y con video! ¡Hay que verlo! A mí me tocaron estos dos gringos de mierda pero yo estoy seguro que van a perder en la primera ronda ¡Pues a la mierda su video! ¡Vamos a verlo a Messi! ¡Oh! 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 ¡Messi! ¡Consigue el recorte ante Paredes! ¡Aguantando con el balón! ¡A otro! ¡Messi! 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 ¡Oh! 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 ¡Doble Messi! ¡Doble Messi! ¡Doble Messi! ¡FORLAN! ¡Tocó Forlan! ¡Y su amigo es cabeza de chupete! ¡Siiii! ¡Gooool! ¡Gooool huevon! ¡Un maestro! ¡Un hijo de puta! ¡Oh! ¡Mira! ¡Me tocó cara cortada! ¡Mira su cara! ¡Está recontra cortada! ¡Y pero pica pierda! ¡Mira! ¡Es igualito! El chicharito, el chicharito, chicharito, chicharito Ahí, ahí la tiene Torrado Torrado la juega por abajo, el arquero sale, la tiene Guío No hay arquero, no hay arquero, no hay arquero, no hay arquero ¿Quién le pega? ¿Quién le pega? ¡Guío! ¡Oh! ¡No hay, weón! ¡No hay! Este piquete y no un poco culo Dos parteros Mire James con la balota, está fuera del hogar Muriel Si te toca Rada, no está habilitado Rada, no está atacado, viene el de Colombia, Rada Rada, Rada, Rada ¡Vuelve Colombia! Él se explota como un caballo ¡Qué pendejo! ¡Huevón! Esta está durita, esta está durita Más durita que las otras, huevón Tiene que tener algo especial ¡Ganaste! ¡Gané un poster gigante! El hijo de Will Smith ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Sí! ¡Pum! ¡Pum! ¡No! ¡Tripla Maci! ¡Aaah! ¡Tripla Maci! ¡Guevo! ¡Nos trató Michael Jackson! ¡En el color oscuro! ¡Sí! ¡Huevón! ¡En el jodá alternativo! ¡Café con leche! ¡Qué que es esto, huevón! ¡Mira con Morgan Freeman! ¡Y mira qué tal Mitraza! ¡Este huevón! ¡A la mierda! ¡Qué tal Mitraza! ¡Se parece a la frente de Mox! ¡Obama! ¡Está recibiendo la pelota de Edson Méndez! ¡Bien para el Team Delgado! ¡Para Edson! ¡Para el Team! ¡El Mutirama! ¡Ojo! 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 ¡No! ¡No te asustan figuritas! ¡Ajá! ¡Mira! ¡Qué, huevo! ¡Me tocó Jackie Chan! ¡Y Jackie Chan! ¡Tú también, huevón! ¡No! ¡Ahí me tocó a... ¡Charlie Parra! ¡Parsero! ¡Puta Johan! ¡Qué paja es estar llenando el álbum del mundial, huevo! ¡Puta, sí! ¡Llenar los álbumes es lo máximo! ¡Sí, huevo! ¡Pero la puta una cagada de esta, hueva! ¡Que Perú nunca llega al mundial, huevo! ¡Estoy viejo! ¡Nunca he visto a Perú en un mundial! ¡Es una mierda! ¡Sí, Perú es una mierda jugando a fútbol! Toda mi vida ya tengo más de 20 años y todavía no llegan. Entonces, para hablar de un día de futuro puedan llegar, pues no. Por lo menos para que mis nietos vean, ¿no? ¡Yohan, Junior, 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 Junior! ¡Ya empezó Plutón, el Mundial Estelar! ¡Ya, por fin, por fin! ¡Sí, huevo! ¡Ya lo máximo! ¡Puta, me llega el pincho! Toda mi vida, mis abuelos, yo y mis viejos, nadie ha podido llegar a Perú. Y mis abuelos también. Y todavía no llegan. No llegan a Perú al mundial. ¡Hable batería! Espero que les haya gustado el capítulo de la semana. El capítulo del Mundial de Fútbol. Con todos los países, todas las cremas y toda la acción. Gente, no se olviden de darle manita arriba y ponerle like al video. También compartirlo con sus amigos para poder expandir la sonrisa y expandir las cremas por todo el internet. También, gente, si quieren ver un poco más sobre este video, pueden entrar detrás de cámaras que está por allá. Apretando el botón que está ahí, pueden entrar al detrás de cámaras. También, gente, si quieren ver un video donde estamos molestando gente en las calles. Con nuestros amigos Alejandro y Roberto de No Te Fiques TV. Pueden entrar a este link que está acá abajo. Va a haber un botón. Cliquenlo y van a poder entrar a su canal. A ver ese video que está buenazo. Finalmente, gente, si quieren apoyarnos, pueden comprar la merca de Yochaniqueo. También hay un link acá que se llama yochaniqueo.spreadshed.com. El link también va a estar en la descripción del video y ahí pueden comprar polos, ahuevadas y toda la merca de Yochaniqueo. Pueden comprar la merca de Yochaniqueo y comprando la merca nos apoyan a poder hacer mejores videos, comprar mejores instrumentos y poder comer algo porque estamos recontra flacos. Bueno, gente, los dejamos y muchas gracias por ver el video y compartirlo con todos, amigos. Hasta la próxima semana. Buenas vibras. Buenas tardes.